Hola crack, hace poco que terminó el Mundial 2022 Argentina consagrándose con el título. La selección de México, Estados Unidos, Canadá y Costa Rica quedaron fuera en la primera ronda del Mundial de Qatar, siendo los representantes de CONCACAF con lo que muchos aficionados e incluso jugadores han pedido jugar torneos de mejor calidad para prepararse para la siguiente Copa del Mundo y uno de ellos es el de la Copa América. A continuación periodistas hondureños analizan la posibilidad de jugar en Sudamérica, indicando que Comebol es otro level y que no está en sus planes jugar con CONCACAF. Yo escuché al presidente de la Comebol en el marco del Mundial, o sea, él prácticamente desestimó esa posibilidad en ese momento, no sé si se va a reactivar. Y por otro lado, por otro lado, lo de Panamá. De ir a jugar supuestamente a CONCACAF. Hay un medio de comunicación en Panamá que maneja una versión que la Selección Panameña o la Federación Panameña está buscando adherirse a Sudamérica. Si no han aceptado ni a México con sus millones, ¿van a aceptar a Panamá? Totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí... No, es que no me refiero a hoy. Esto es viejo. Sí, es viejo. Ya de diez. Pero yo creo que tomar en cuenta que ni siquiera la Selección Mexicana, que tiene más nivel que Panamá, ha podido. Sí. O sea, mira que México está luchando para volver a la Copa América, volver a la Copa Libertadores también. Y no ha podido. Y con todos sus millones, ¿va? Correcto. Y económicamente es lo que mueve la Selección Mexicana. Y eso les ha afectado en su nivel. O sea, el roce que se tiene en Sudamérica es distinto al de CONCACAF. Yo lo que creo que... Y eso no lo van a hacer. Y a la Conmebol no le interesa, como dijo aquel jugador de Uruguay, Cavani fue, Edison Cavani. Y tiene razón. Por la... Los interesados deben de ser ellos, no nosotros. Y tiene toda la razón. Porque ellos son los que están con un gran nivel. Bueno, de hecho, Argentina es campeón del mundo. Y nosotros quedamos en la cola del Mundial con nuestros representantes. Entonces, yo lo que creo, para el beneficio de la zona B con CONCACAF, deberían de anexarse con CONCACAF y CONMEBOL. Que de repente, en unos años, en unas décadas, en una década, vaya, o década y media, vamos a sufrir, vamos a tener malos resultados y vamos a sacrificar mundiales en la zona, está bien. Pero vas a ir alcanzando nivel, el nivel de Sudamérica, en determinado momento. No sé. Y vas a estar en Copas América. No, no, eso es lo que yo pienso, lo que yo creo y lo que a mí me gustaría. Lo que a mí me parece. Pero sabemos que priva los intereses federativos de CONCACAF, porque no van a querer compartir el beneficio económico con los sudamericanos. Igual ellos tampoco. Yo creo que está muy lejos esa posibilidad. Pero para usted sería, ¿usted qué preferiría? No ir a, no clasificar a los mundiales, pero rozarse con los sudamericanos. El problema es que yo veo que el nivel de ellos está demasiado elevado. Sí, pero. Que la selección venezolana, no me la imagino yo, que una de las selecciones de por acá, El Salvador, le pueda ganar. O incluso la selección hondureña. Pero de primas a primeras a todos. Hablando de una de las peores que tienen ellos. Pero va a llegar un momento que, de tanto roce que se tenga con ellos, se puede ir emparejando el nivel con Paraguay. Yo creo que buscar, buscar de repente Copas América sería lo ideal en este caso. Las selecciones de Centroamérica también quieren jugar la Copa América. Para ti, crack, ¿te gustaría que las selecciones de Sudamérica se enfrenten a las selecciones de CONCACAF? Déjanos saber en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!